hola blockers esta vez les traigo un unboxing un bolsing de esto se los voy a hacer rápido nada más es para que vean lo que acaba de llegar luego les voy a hacer un vídeo más más este con más detalle miren estos de aquí son unos giveaway que dieron en el 2013 cuando tenían tenían la licencia para tener licencia de call of duty y pues bueno compré algunas 1 2 3 4 yo tenía otras ahí pero pero bueno ahora sí vamos a lo bueno para dedicarse rapidito en nada más les quería compartir así en exclusiva tienen que ser las tijeras con punta redonda para no cortarlo y las primeras son ay 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 dimos en el blanco dimos en el blanco bueno pues aquí está la primera es y bolín esa es la figura que va a estar en el castillo como pueden ver como quiera esta es una variante porque la tila no tiene estos colores es dorado bueno esta EVELEEN EVELEEN de la montaña serpiente 1 2 este prototipo de EVELEEN 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 no sé si aquí le falta una pieza que es con la que EVELEEN 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 pero bien este es el escudo de He-Man y el peto pechera está montado y el peto de He-Man y el peto de He-Man está montado sobre y ah aquí está mira si no jaja bueno hoy podría aparecer el peto de He-Man pero pues aquí está pero pues aquí está DELUX 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 Número 3 ANDALE mira nada más nada más y nada menos que WEB STORE vamos a poner aquí podemos ver que es pues una mochila una mochila donde trae la ya conocida articulación de MEGA que se está aplicando para otras figuras vamos aquí el giro tiene una limitación una limitante a ver vamos a armarlo oh my gosh no lo podríamos echar ahorita uy 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 hay que hacerlo esto con mucho cuidado con mucho cuidado se guarda esto se guarda esto y aquí está y aquí está nada más y nada menos que WEB STORE de lujo de lujo esta figura esta es la exclusiva mundial eh solo aquí en tu canal BLOCKER BLOCKERS pues esta es una es el ganchito que pues aquí puede traer su mano y como ya saben y como ya saben por eso el ganchito ahí ¿no? y pues se resbala aquí 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 muy bien muy bien eso es rapidito y luego lo mostraré con más calma solo para que que esta imagino que viene aquí porque era el equivalente a Scritch que es pues un repaint solamente de sorcerer sorcerer en versión se lo dio lucha este me lo vendieron así miren así voy lo pucho ahora prosigamos 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 oigan según yo iba a hacer este vídeo de manos de 10 minutos 10-7 vamos a ver que traigo aquí vamos a ver que viene aquí perdón lo saque bueno esto es de Masters of the Universe es nada más y nada menos que esta weapon cortana que ha dado mucho que hablar mucho que hablar qué tal ah cortará o he pongo en la tabla jajajajaj les falta pues jajajaja Ya saben, ¿verdad? Y, por último, otro. Vamos aquí a ver una cortadita para abrirlo. Porque este también es un sorpresón. Es un sorpresón. Me van a llegar más, pero pues... Por mientras... Es lo que hay. No me han mandado ningún obsequio. Y a pesar de que he estado comprando a este vendedor y a otros más. ¡Qué chulada! Mira nada más. Nada más y nada menos que Truck Joe. Nada más y nada menos que Truck Joe. ¿Qué tal? Una chula. Este rastro que me salió. Así que hay una chula. Este... Pues... Otro más. Otra raya más al tigre. Y... Este que es otra joyita. Mira nada más. Mira nada más esta joyita. Ándale. Ándale. Skeletor. Ándale. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chavales? Boludos. Pibes. Banda. Batos. Compis. Camaradas. Primos. Bandera. ¿Qué tal? Este más bien... Parece que hubiera sido una prueba... De cómo sería el... Esqueletor de Leo Toys de India. Pues ese salió en color azul. Con Leo. A ver. Bueno, bloques. Pues nada más les estaba avisando. Que ya... Me habían llegado... Estas figuras. ¿Qué tal? Quería compartírselas. Porque pues... Siempre es... Grato... Compartir en la comunidad... Las adquisiciones. Yo no quiero. Es... Es cool. Espero me lleguen... Algunos otros prototipos... De Masters of the Universe. Muy pronto. Y... Pues tal vez tenga... Unos a la venta. Los favoritos son estos. Pero... Pues estos también están chiquitos. Ah... Aprovechando. 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 Este otro. Así lo han de haber visto. Así lo han de haber visto. ¿Verdad? Pero... Pero pues bueno. Ahí va. Ahí van. Ahí van. Poco a poco... Se está haciendo... La... Machaca. Espero me lleguen... Algunos más muy pronto. Y... Pues ya como les dije... Tendré algunos... A la venta. A ver... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Seguro de mí. Siete... Y pues bueno... Ahí va. Ahí va poco a poco. ¿Verdad? Así miren. Pues ya se la saben. Si el video te gustó... Dale la manita arriba. Suscríbete. Y... Pues ahí me dejan sus comentarios. Aquí o en las redes sociales. Blockers... ¡Cambio y fuera!